Habló en su discurso de integración y de la relación con los otros municipios, teniendo en cuenta los cambios que hubo en la zona norte, cuando está en su agenda, digamos, hablar con intendentes de la región metropolitana norte. Bueno, recién hablaba de seguridad, quizás uno de los temas que se puede hablar. ¿Está en la agenda, digamos, hablar con intendentes? De manera informal, con todos estamos aquí. Ahora hay que ver cómo va a ser la formalidad de la... Lo que ocurre es así, hay municipios que tienen un horizonte de autonomía y hay otros que no. Antes, cuando estaba la región metropolitana norte, por ejemplo, Hubieto no atendía a las cuestiones de autonomía. Entonces, Hubieto era un gran intendente, pero no estaba dentro de sus objetivos. Nosotros creemos que lograr las autonomías de los municipios, para que los municipios tengan la capacidad de reunirse en región y acercar el poder de decisión a la gente, fondos y facultades, acercarlos a la gente, ese es el camino. La descentralización verdadera es esa. Autonomía en el municipio, vocación de reunión del municipio con el resto de los municipios en región y desde ahí es que resolver problemas de la vida. Habla de autonomía, pero por otro lado dicen que los municipios no son una isla. Claro, y por eso hay que tener las autonomías y reunirse. ¿Aprendente, le podemos pedir un mensaje para los vecinos de San Isidro? Sí, la alegría, la emoción de este nuevo periodo de gobierno. No, obviamente hemos logrado objetivos, pero de ninguna manera ellos objetivos me dicen que tenemos que trabajar menos. Lo que veo es trabajo, es encontrar soluciones, es diálogo, es estar en contacto con la gente, y es hacer que la vida merezca ser vivida con dignidad. Así que desde este lugar, desde este trabajo, desde esta persona, desde esta persona como ciudadano, desde esta persona como familia, desde esta persona como traigente de un barrio, desde esta persona como parte de esta idiosincrasia que es San Isidro, mi compromiso y mi emoción va dirigido hacia eso. Cada vez más y más trabajo.